Estamos siempre aquí en el norte de Houston, aquí está el señor Jorge de León y Víctor Soto, alias Sergio, aunque andan de cabrones como quiera aquí andan de albañiles, andan haciendo el piso para la casa del señor Napoleón Soto y de gran ser el grupo de los dos norteños. Sal, devolviendo la mezcla, la pala, el cemento, la arena, y los pichos mirones de palo también.